Hola buenas tardes a todos y a todas bienvenidos un jueves más a este ciclo de seminarios que hemos llamado realidades y retos del sector agroalimentario encuadrados en el curso de la sociedad jurídica de la Universidad de Almería a través del CIDES bueno la charla de hoy la hemos titulado el proceso de modificación estatutaria bien sabemos que en nuestras cooperativas y en nuestras SAT los estatutos son importantes y su modificación es compleja por la cantidad de socios que arrastramos y entonces nos hemos querido traer para hoy pues una experiencia pues creo que es muy bonita que es la experiencia de la modificación estatutaria que hizo la SAT TROPS hace relativamente poco y además que la hizo con un amigo de la confederación y colaborador permanente de su cátedra que es el abogado Fernando Sacristán entonces hoy tenemos por un lado a Enrique Colilles Enrique Colilles es director general de la Sociedad Agraria de Transformación TROPS, TROPS está en el top 20 del país en cooperativas y SAT exportadoras y además se aglutina pues a casi 3.000 agricultores. Enrique Colilles es su director general y lleva más de 20 años siéndolo entonces bueno él mejor que nadie para contar su propia experiencia y luego Fernando Sacristán es abogado en ejercicio, tiene despacho propio y además es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en derecho mercantil que también ha estado colaborando con este caso con la Sociedad Agraria de Transformación TROPS para esta modificación estatutaria. Entonces entre los dos nos van a dar una visión creo muy interesante y sobre todo muy práctica muy de las que se puede aplicar porque son gente que está en el terreno y nada pues yo les voy a dejar la palabra va a empezar Enrique luego intervendrá Fernando pero Fernando puede intervenir cuando cuando quiera pero le doy la palabra a Enrique. Enrique pues tuya la palabra muchas gracias y te dejo muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti Tomás por la presentación y por la invitación a formar o a participar en esta jornada. Voy a poner de fondo una presentación a modo de guión, una presentación muy sencillita pero bueno como va también un vídeo yo creo que puede ser interesante que lo veamos. Bueno, aquí va, bueno, realmente la charla que vamos a mantener Fernando y yo ahora es sobre la importancia que tienen los estatutos sociales en las cooperativas. Voy a dar primero una breve evolución de lo que ha sido TROPS desde que se fundó hasta ahora para que se vea cómo ha ido evolucionando y cómo los intereses que han ido teniendo sus socios han ido cambiando a lo largo del tiempo. TROPS se fundó. TROPS se fundó en 1979 con cinco agricultores grandes, amigos entre ellos, de dos municipios pegados uno al otro y cultivando fresa. Claro, cuando montaron la sociedad su interés era uno, era un grupo pequeñito y íbamos a unirnos para comercializar como se suele hacer pero con cinco agricultores y amigos de la misma zona. En 1987 más o menos empezó a cambiar el cultivo de la fresa al aguacate. Claro, se dieron cuenta que con esos cinco agricultores que no tenían volumen para ser competitivos en los mercados, con lo cual empezaron a admitir a nuevos agricultores que fuesen entrando en la sociedad. En 1992 ya eran unos 300 de unos 15 municipios. Aquí el grupo, como pongo a la derecha, grupo homogéneo, grupo heterogéneo, ya empezó a ser heterogéneo. Algunos tenían aguacate, pero otros tenían mango, cítricos, chirimoya, de muchos municipios, agricultores grandes, pequeños. Y bueno, empezó un momento, una época un poco rara porque no supieron adaptarse a la nueva realidad. No tenían unos estatutos que les marcasen las pautas, no supieron hacer unos estatutos que les marcasen las pautas de lo que querían ser. Con lo cual empezó a llegar ese gran enemigo que tienen las cooperativas o las organizaciones asociativas, como es la falta de confianza. Y la falta de confianza les llevó a que más o menos en 1996 Atrox estaba en una quiebra, quiebra técnica. Ahí, bueno, hubo un cambio de presidencia, uno más, pero llegó un presidente que quería llevar la sociedad de una forma muy firme para recuperar la confianza. Y empezó a profesionalizarla. He puesto a la palabra, bueno, luego tengo, hemos hecho un montón de cambios de estatutos, 98, 2004, 2007, 2013, 17 y 19. Y he puesto la palabra, la ha dado tinkering. Tinkering quiere decir apaño, más o menos, apaños en inglés. Hace un par de años fui a un curso de Michael Cook, un catedrático americano especializado en cooperativas. Decía que las cooperativas, a medida que van creciendo y los grupos de ser homogéneos se van volviendo menos homogéneos, o sea, heterogéneos hay que ir haciendo apaños para volverlos a llevar a la senda de crecimiento adecuada o ideal para cada momento. Entonces, bueno, ya del 96, 97 que se inició esta segunda fase, he puesto el dato que en 2013 ya éramos 1.300 socios. Claro, si en los años finales de los 90 con 300 nos fuimos volviéndonos homogéneos otra vez, teniendo normas comunes de 300 a 1.300 en 2013, y con socios de dos comunidades autónomas ya la cosa cambiaba. Hicimos cambio estatutario, pero luego en el 2019 ya éramos casi 2.900 socios, y no solo de España, sino ya de dos países. Somos ya una organización de productores transnacional, sí, muy especializados en aguacate y mango. Entonces, claro, los estatutos para nosotros nos tienen que servir para ir aguantando el modelo, poner las normas que nos permitan ir de una forma sólida a donde queremos ir. Ahora, aunque os va a llamar la atención, os voy a poner un vídeo de un proyecto en el que estamos ahora. Es un poquito largo, son cuatro minutos, pero es el modelo de trabajo que tenemos en Trox. Es muy interesante y es lo que con los estatutos tenemos que conservar y potenciar. Bueno, lo voy a poner. La confianza se cultiva teniendo fe, teniendo fe en el que tiene delante. Lo que nos traiga la cosecha de un año es a base de que creen en nosotros, en nuestra honestidad, en nuestra integridad, en nuestra transparencia, en que de aquí todo su esfuerzo se va a ver recompensado. Al agricultor hay que darle esa confianza, esa satisfacción. Queremos convertir a Trox en la casa, en el hogar donde él se encuentra arropado. Tengo plena confianza en los trabajadores de allí y cómo los gestionan. Pues nunca me he conformado con el que mi trabajo es este y hago esto y ya está. La empresa ambición por crecer, por mejorar, por ser mejor en cualquier cosa de la que hagan. Para mí ambición colectiva representa la unión, la colaboración entre distintas personas con el objetivo de llegar a un proyecto que mejore la vida del entorno. La ambición colectiva, estamos en una empresa, tenemos que ser competitivos, tenemos que ir a más, tenemos que tener poder de negociación en los mercados y eso lo hacemos con la fortaleza de que todos sumemos. Cada día es diferente y cada día tenemos que afrontar muchas situaciones diferentes, lo que hace que cojas ese chip. Que cada uno te vayan dando sus opiniones, las formas de hacerlo y todo, pues te ayuda, al final eso te enriquece personalmente y al final es una innovación constante en todos los sentidos. Nuestro producto es fruto de nuestro mimo, de cómo cada persona en su puesto de trabajo cuida ahí misma ese momentito que le toca cuidar esa fruta, envasarla, transportarla, cogerla en el campo hasta que llega a la mesa del consumidor. El ritual de la recolección es súper importante y llevarlo a cabo durante todo el tiempo de campaña, lo que hablamos antes, de tirarte dos semanas recogiendo la fruta en perfecto estado. Cuando coge una fruta que está en su momento óptimo de maduración, eso es un placer, esto es un mango bueno, lo vas cogiendo, esto es un mango bueno. Pues esa fruta que produce con cariño nosotros tenemos que tratarla de una manera exquisita para que al final el consumidor, el consumidor es el que realmente disfruta la fruta, el que pone el dinero en el circuito. Todos los días nos formamos para poder ayudar a los agricultores, que es nuestra misión en la empresa, pero también nos formamos para poder ayudar a compañeros y para poder ayudar a toda la persona que lo necesite en la empresa. Con mi aprendizaje consigo que los demás aprendan. Eso es como la vida misma, aquí te equivoca y aprende. Un agricultor que yo mire es el hombre que hace, que practica cosas en el campo y que hace pruebas. Cuanto mejor profesional seamos, mejor vamos a poder atender las necesidades de nuestros clientes, nuevas necesidades que tengan, anticiparnos. Hay muchísima gente joven que ahora se dedica al campo y que en su tiempo se fueron porque aquí no había futuro. Y ahora sí lo hay. TROPS es una forma de vivir, una forma de vida y que creemos en este proyecto, hemos creído siempre y creemos en el futuro tan ilusionante que tenemos todos los que componemos nosotros. Ese proyecto de vida me ha formado como profesionalmente, me ha formado personalmente. La calidad es un fruto de un trabajo, de un trabajo bien hecho. Entonces, TROPS valora ese trabajo. Entonces, para mí es un proyecto de vida, de futuro. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Bueno, este vídeo del que estamos muy orgullosos, de este trabajo que estamos haciendo, esto muestra lo que es la cooperativa, son los agricultores la ilusión con la que trabajan en producir una fruta buena y la confianza que tienen en toda la organización en que funcione para que le retorne esa confianza en trabajo, en seguridad, seguridad en la venta del producto, en retornar un precio justo que le sea rentable sus cultivos y que les permita seguir invirtiendo y seguir viviendo. Eso yo creo que todos lo tenemos claro, pero ahí es donde coge especial relevancia los estatutos, ya que la gobernanza es clave siempre, en cualquier tipo de empresas y en las cooperativas, si cabe aún más, porque somos personas, al final los socios, los accionistas de la sociedad y los estatutos realmente es una cosa que normalmente no se le da la importancia que tiene. Se suele ir a donde, no sé, un abogado o a quien sea, le dices, oye, tienes un modelo de estatutos que me pueda servir y igual te mandan los de otra cooperativa o otra sociedad y empiezas a funcionar. Porque, claro, realmente los estatutos son los que determinan nuestras reglas del juego, los que, como ahora vamos a ver con los diferentes apartados a los que le damos nosotros, por lo menos, una especial importancia, son los que nos marcan si vamos a poder ser competitivos o no. Por eso aquí, en esta frase acabo, tienen que estar confeccionados en función del objetivo de la cooperativa. Y ahora voy a la parte ya más práctica inicialmente. Bueno, ¿cómo vamos a estar organizados? Una asamblea es normal, junta rectora y gerencia o no. Hay cooperativas que tienen una junta rectora ejecutiva, un presidente ejecutivo, otros delegan en gerencia y el consejo se limita a velar con que la gerencia ejecute el plan estratégico que tiene la sociedad. Hay que tenerlo muy bien definido en función de tu propia cooperativa y unas claras definiciones de responsabilidades, hasta dónde llega cada uno y de dónde no se puede pasar. Obviamente, la gerencia tiene menos que la junta rectora y la junta rectora menos de la asamblea. Pero ahí el vínculo de confianza tiene que existir, pero las responsabilidades tienen que estar claramente definidas. Aquí en las cooperativas, al final, la junta rectora tiene mucha importancia y por eso voy a unirlo con la parte 2, el punto siguiente, que en este caso es el tercero, que es cómo componer la junta rectora. Ese fue un aspecto que a nosotros nos ha ocupado mucho. Duración en el cargo. Duración en el cargo para que una junta rectora le dé tiempo a desarrollar un proyecto. Normalmente son cuatro años. A veces cuatro años se pueden quedar cortos o no. Cuatro o seis años puede ser lo normal. En nuestro caso estamos en cuatro y bueno, para algunos proyectos que desarrollamos nos hubiese venido mejor que hubiese sido un poquito más largo. Pero no puedes estar cambiando la duración del cargo en función de los proyectos que desarrollamos. Porque siempre pueden estar los malos pensados y que uno diga, oye, estos ponen la duración en función de lo que les conviene. Pero aquí en el segundo punto es muy importante, renovación total o parcial. Las cooperativas o SATs son como gigantes con pies de barro. Te puede cambiar un consejo rector entero por una votación en una asamblea y el nuevo consejo rector puede tener una visión totalmente opuesta o diferente al que tenía la anterior. Y si la renovación es total, no se aprovecha ese factor experiencia. Uno puede llegar a la junta rectora queriendo hacer cosas, pero igual hay ciertas cosas que no se pueden hacer o que la experiencia de la anterior junta rectora les dice, oye, por este camino hemos ido nosotros y nos ha ido mal. Por eso hay gente a favor o gente en contra de la renovación total o parcial. Por ejemplo, una renovación parcial, nosotros antes teníamos renovación parcial, hemos cambiado a renovación total. Yo creo que es mejor una junta rectora parcial, una por ejemplo que cada dos años se vaya cambiando un tercio, un tercio de la composición del consejo. El año principal cambia en dos tercios con el presidente, de forma que siempre tenga mayoría, y en dos años cambia un tercio y en otros dos vuelve a haber unas elecciones generales, de forma que el presidente puede cambiar o no cada cuatro años, pero siempre va a coincidir un tercio como mínimo de la anterior junta rectora. Que si no opinan lo mismo o son, como se suele decir, de diferente cuerda, va a haber ciertas discusiones. Pero el que tiene la presidencia puede tener su núcleo duro y puede llevar sus nuevas políticas para adelante. Pero todos los socios van a poder tener un vínculo o un punto de comunicación muy rápido para que en caso de que se coja una deriva que igual no es la adecuada o que no es la que la mayoría de los socios quieren, tengan tiempo para reaccionar. Ese es un tema que da lugar a muchísimas discusiones. Yo luego le dejo a Fernando, en todo caso, que nos ilustre un poco, pero es un tema que es muy importante. Candidatura abierta o cerrada. Hay consejos de todo tipo. En nuestro caso es una candidatura cerrada. El presidente va con su equipo, su vicepresidente, secretario, tesorero y sus vocales. Y un equipo para trabajar en mucha línea, en la misma línea. Pero es cierto, hay otros casos y ha habido debates que sean candidaturas abiertas, que se vaya votando por carga. Eso, en mi opinión, nos podría dar un consejo, que no sea un equipo, que cada uno vaya por su cuenta y al final no se tomen decisiones. La Junta Rectora tiene que decir por dónde va la sociedad. Y si la Junta Rectora es firme en por dónde va, luego los ejecutivos o el personal que desarrolle esa estrategia, sabe que lo puede hacer, que puede tomar decisiones para desarrollarla. ¿Por qué? Porque tiene un consejo fuerte que sabe a dónde queremos ir. Si el consejo está dudando, cada uno va por un lado diferente, al final lo que no va a suceder nunca es que la cooperativa vaya a funcionar o vaya a ser competitiva como una empresa en el mercado. cualificación de los socios que tengan antigüedad en la sociedad o no. Hay veces que un socio entra en una sociedad y automáticamente entra en el consejo. Nosotros, por ejemplo, nos puede interesar que entre tal agricultor, que sea un agricultor importante y que entra automáticamente en el consejo y empieza a condicionar el consejo. Y nosotros tenemos ya 2.900 socios. Seguramente los que tengan que estar en el consejo sean socios que llevan ya unos años en la sociedad, conocen la sociedad y van en línea de la sociedad. Hay que intentar evitar cambios bruscos de timón, porque al final somos un operador de mercado. Y en Trox tenemos muy claro que miramos al consumidor. Si nuestro producto le gusta al consumidor, lo vamos a poder vender y vamos a tener viabilidad en el mercado. No porque nuestros agricultores considere que su fruta es buena, eso va a gustar en el mercado. Realmente nosotros creemos que ese es uno de los grandes males. Nosotros en el año 2000, por ejemplo, teníamos unas 20 variedades de mango y al mercado le gustaban cuatro. ¿Pero por qué teníamos 20? Porque había algunas que le gustaban a los agricultores. Dicen, si esta está muy rica o esta se produce muy bien o esta aguanta muy bien el frío o el viento. O dices, vale, vale. Estás pensando desde el punto de vista de la producción, que como agricultor es normal que te afecte y que te importe. Pero tenemos que ver qué es lo que quiere al mercado, anticiparnos al mercado. Estamos en un mundo globalizado y competitivo. Mi competencia realmente no es la empresa, la subasta, la cooperativa de lado. Realmente nuestra competencia puede estar en Colombia, en Perú, en Chile, en Senegal, en Angola, en Sudáfrica, en Israel, en Egipto. Pero no podemos mirarnos hacia nosotros, tenemos que mirar hacia el mercado. Y para eso que la Junta Rectora tenga un timón firme y que sea un equipo es fundamental. La formación de los miembros de la Junta Rectora. Nosotros vemos que muchas veces una persona entra en la Junta Rectora y no sabe qué responsabilidades tiene, que las tiene, no sabe cuál es el papel de él en la Junta Rectora. A mí hace muchos años ya me han llegado a pedir el horario de entrada de los empleados. Yo no se lo tuve que dar porque hubo otro vocal que dice, no, no, eso es un tema del gerente, no es un tema de los vocales. Pero muchos miembros de la Junta Rectora hablan del precio del envase o el precio de venta en tal mercado o este cliente existe, no. Esos no son temas de Junta Rectora y muchas veces se confunden. ¿Y por qué se confunden? Porque es falta de formación a los miembros del consejo. O en alguna candidatura, en alguna ocasión, te sorprende alguna y hablas con ellos y dices, no, yo me he presentado porque el que la lleva es amigo mío y me ha dicho a ver si voy con él. Y tú sabes lo que propone o no propone o... Dices, ah, no, no, no tengo ni idea. Digo, bueno, pues mejor que te lo mires un poco porque al final sois el consejo de administración los que dirigís una empresa que factura euros, muchos euros o pocos, o los que facture, pero los que facture ya son muchos, que tiene empleados y tiene más responsabilidades con su entorno, con sus socios, con sus clientes, con la administración. Es muy importante la Junta Rectora, la composición y a estos aspectos a los que yo le he dado más importancia. Seguramente haya más también. El siguiente punto, bueno, aquí ya no he puesto nada porque da lugar a mucho juego, que es las obligaciones de los socios. Los socios al final son socios de la sociedad un día, el día de la asamblea. El resto del año son proveedores. Y proveedores que tienen que ser fieles al 100% a su cooperativa. Que tienen una responsabilidad y un compromiso y lo tienen que demostrar. Las cooperativas tenemos una gran ventaja comercial que no tiene nadie. Somos productores. Controlamos el proceso de producción. Eso la sociedad lo valora enormemente. Pero lo que no podemos hacer es la guerra contra nuestra propia cooperativa. Paso mucho la fruta buena, hay alguien que me paga dos céntimos más, la vendo a él y el resto lo llevo a la cooperativa. Usas la cooperativa para tus fines. Y eso no puede ser. Los estatutos tienen que venir claramente identificados cuáles son tus obligaciones. Y el siguiente apartado, que es el régimen disciplinario, tiene que ser muy claro y muy aplicable, utilizable. Y el consejo de la Junta Rectora se tiene que preocupar que los socios cumplan con sus obligaciones y que el régimen disciplinario, si es necesario aplicarlo, se aplique siempre. Porque hay un aspecto que voy a hablar después de eso, es el conflicto de intereses. El siempre, muchas veces no es siempre. Y eso tiene que serlo, porque al final somos una empresa, la gestión de una empresa, por ejemplo, yo en mi papel, yo no puedo decidir si a un agricultor este año no le compro, a un socio. Y prefiero la fruta de un agricultor que no es socio de la cooperativa, no. Yo le tengo que comercializar la fruta de mi socio. Pero mi socio tiene que trabajar como a la cooperativa le interesa, para tener un producto homogéneo y que esté bueno para que al consumidor le guste. Si el socio como proveedor no funciona con los estándares de calidad que la cooperativa considera que son los ideales para llegar, para conseguir su meta, ese socio o proveedor sobra de la cooperativa. Y cuando digo sobra, digo sobra, nosotros en el año 96, bueno, 96, yo entré en el 98. Y una de las cosas que, primera que hicimos, éramos pocos socios, porque éramos 300 en el 96, en el 98 ya quedaban menos. Y lo primero fue aplicar el régimen disciplinario que teníamos. Yo no recuerdo si el primer año echamos a 50 o a 60. Y algunos eran socios importantes. Importantes decían porque tenían mucho volumen de fruta. Y lo que necesitábamos era fruta. Pero si son socios que no son fieles, no están comprometidos, lo que tenemos es una bomba en la cooperativa. Lo mejor es que se vayan y que se queden los que quieran estar, pero ser una piña. Y para ser una piña no puede ser solo por la voluntad de las personas, es por la voluntad. Pero tiene que haber unos estatutos que claramente marquen cuáles son las obligaciones y compromisos de todos. Y ese régimen disciplinario que sea aplicable, que sea justo y que obviamente se aplique. Altas y bajas. En una cooperativa tiene que estar el que quiera estar. Pero bueno, tiene que quedar claro cuándo se puede dar uno de alta, qué tiene que cumplir y cuándo darle de baja, cuándo no cumpla determinados aspectos. Eso toda la organización tiene que conocerlo porque tiene que ser claro y transparente. Y en la baja, tanto en el aspecto conceptual como el económico. Uno tiene que saber qué le supone darse de alta y en qué condiciones se va a dar de baja para que no haya discrecionalidad. A nadie se le obliga a estar en la cooperativa y el que esté, que esté. Y por último, el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es otro de esos que pueden ser un problema si no se atajan o si no se trabajan adecuadamente. Las cooperativas nacen en un entorno muy cercano, se van desarrollando. Aquí realmente en una cooperativa hay muchos familiares. Nosotros imaginaros unos 2.900 agricultores que pueden ser unas 1.400, 1.700 familias. Nosotros tenemos empleados, tenemos ahora mismo unos 470 trabajadores fijos con puntas que llegan a 800 personas en un par de meses al año. Claro, hay muchas personas que son familiares de socios. ¿Cómo no van a serlos? Si renunciamos a los familiares de socios, seguramente no encontrásemos empleados suficientes. Y por otro lado, para un chico o una chica que hubiera trabajar, ¿qué culpa tienen que un familiar suyo sea socio de TROPS? Si son válidos, para ser buenos profesionales, como lo son, ¿por qué no van a trabajar aquí? Pero claro, raro es la vez que no te viene un socio y dice oye, mira que mi hijo, mi prima, mi nuera, mi tierno, es una persona que necesita trabajar y ahí tenéis mucho trabajo. Si tú le dices que no, dice oye, que yo soy socio, yo soy copropietario, o si le dices que ha entrado en un proceso de selección y que ha habido otro mejor, dice, ¿cómo? Que ha habido otro mejor que mi hijo o que mi hija, seguramente tú sí que tengas algún interés en que haya entrado esta otra persona. O proveedores, proveedores de cualquier material, de transporte, entre socios, conflictos de intereses, oportunidades de conflicto, de intereses, tenemos muchos. Yo realmente siempre he tenido mucha suerte en que los presidentes que he tenido, que llevo dos presidentes, uno estuvo 17 años y el otro lleva su octavo, no, uno estuvo 14 años y el otro lleva ahora por su octavo año, han sido presidentes que en ese sentido no me han presionado en absoluto, pero si ha habido socios que han venido, han presionado, el presidente lo sabe y yo ahí he tenido un criterio, bueno, que lo he tenido fácil y claro, no hemos entrado nunca por ningún conflicto de intereses, lo hemos atajado siempre antes de, pero no quiere decir que sea fácil, porque la persona que tiene el interés y se siente copropietario, a veces los tratan de explotar. A mí había un socio que ya falleció, lamentablemente, que me decía, mi hija, mi hija, mi hija, y cuando le decía, pero vamos a ver, Gerardo, que tu hija será muy válida, pero eso pues ya lo tenemos ocupado, y dices, ¿qué cómo voy a volver a casa y se lo voy a decir a mi mujer? Y para el hombre era un problema, y le presionaba. Entonces, claro, aquí, ese era el caso que me venía un socio y me venía a mí, pero imaginaros que le iba al presidente, cuando este presidente que tenemos ahora salió elegido, todo el pueblo le iba a llevar los currículums a su casa, y el hombre al principio se sentía súper presionado, hasta que lo superó. En esos estatutos hemos definido muy claramente, ahí Fernando nos ha ayudado con un gran trabajo en definir cómo regularlo. Entonces, al final, cuando viene alguien, vas a los estatutos y dices, mira, esta es la ley que a nosotros nos da cobertura. Con lo cual, repito, estos puntos, la composición de la Junta Rectora, la jerarquía en la organización, la composición de la Junta, renovación total o parcial, cualificación, las obligaciones de los socios, régimen disciplinario, y conflicto de intereses, casi me parecen los más importantes. Luego también puede estar el aspecto económico. Nosotros, por ejemplo, una cooperativa, en teoría, va a resultado cero. Nosotros ya hace años que decidimos tener un pequeño beneficio. Y este pequeño beneficio se lo queda a la sociedad y va a sus recursos propios todos los años. Pero lo hacemos nominativos a nombre de cada socio que lo ha generado. De forma que el patrimonio del socio, el TROPS, vaya aumentando a medida que él contribuya. Aparte del beneficio, ese beneficio va reforzando la sociedad. Eso también lo tenemos determinado de los estatutos. Pero seguramente para mí no sea un aspecto tan importante como los que he mostrado hasta ahora. Bueno, Tomás, Fernando, básicamente nuestra modificación estatutaria fue en esta línea. Estos son los puntos importantes y los puntos que nos hacen que a medida que vamos aumentando el número de socios y son de diferente naturaleza unos de otros, tenemos que poner unas normas para que funcionemos como un grupo homogéneo y podamos ser competitivos. Al final, mira, algunos nos habréis visto en televisión. Llevamos ya un par de años haciendo publicidad en televisión. Eso, creerme, cuesta mucho dinero. El beneficio se ve a medio y largo plazo. Pero en las asambleas se han aprobado las campañas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las normas están claras. Ellos confían, como se ha podido ver en el vídeo, en el sistema que tenemos montado. Es transparente, es claro. Y cuando algo cambie, bueno, cambiamos los estatutos con transparencia para que el agricultor vea que son normas justas que nos autorregulan a todos y nos permiten llegar al destino al que queremos ir. Y sin más, nada, agradeceros la oportunidad. y estoy a vuestra disposición para realizar las aclaraciones que consideréis necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer escucharte y además es difícil encontrar una mejor introducción y presentación de lo que brevemente desarrollaré a continuación. Tenemos que partir de una serie de premisas de cara a cómo afrontar la reforma de los estatutos y en particular para ver luego cuáles son las reformas más relevantes que tuvimos que abordar en este caso. En primer lugar, hay que conocer la organización a la que uno va a asesorar. En este caso, debemos matizar y precisar que estamos ante una SAD que la SAD tiene en un régimen jurídico de mínimos en un decreto de 1961 que tiene un carácter híbrido con frecuencia hay elementos que las aproximan y las pueden identificar con las sociedades cooperativas. En otros casos nos sirve la referencia de las sociedades de capital y hay una premisa de la que tenemos que partir en todo caso. Los estatutos no solo diseñan el marco legal adecuado para la organización sino que también son un instrumento y una oportunidad de transmitir valores y de hacer pedagogía con los socios. Para que un proceso de revisión de estatutos sea un proceso que al final resulte exitoso lo que significa es que se adecue a las necesidades de la organización a la que asesoras básico es conocer cuál es la organización cómo funciona qué objetivos persiguen los socios con esa modificación. Por eso en este caso la reforma la propuesta no surgió de una manera espontánea. Durante el año previo a su presentación a la asamblea se nombró una comisión que estuvo trabajando en distintas sesiones en la que estaba representada no solo la junta rectora no solo la gerencia Enrique que nos ha precedido tuvo una participación fundamental principal y también estuvieron varios socios de la asamblea. De esa manera en distintas reuniones abordamos tanto las preocupaciones como las diferentes propuestas que iban surgiendo de reforma de los estatutos. Además también tenemos que tener en cuenta ese proceso de crecimiento o evolución de TROPS que nos ha comentado antes Enrique y como no es también fundamental la sensibilidad al carácter transaccional que tiene TROPS. Su ámbito de actividad inicialmente estaba definido en los estatutos dentro de la comunidad autónoma donde tiene su domicilio. Bueno, pues el carácter transaccional lleva una ampliación tanto al ámbito nacional como Portugal con independencia de poder también actuar dentro de los límites que nos permite la ley en ámbitos internacionales claramente también en el de la Unión Europea. Por otro lado en este caso tenemos que tener en cuenta que TROPS es una unidad de productor es una organización de productores con este otro marco legal específico que es un marco también complejo y que sin duda afecta a lo que es el eje fundamental y son a las relaciones que hay entre los socios y la propia entidad. Bien, como no disponemos de mucho tiempo vamos a dividir las referencias a algunas de las reformas que no nos podemos centrar en todas resultado del trabajo de esta comisión y que abordan y resuelven los problemas a los que antes se refería Enrique. En primer lugar vamos a hablar por capítulos primero de los socios luego de reformas que afectan a la asamblea y por último en cuanto a las reformas nos referiremos a la Junta Rectora luego un par de consejos prácticos breves en relación con la asamblea y la celebración de la misma en la que se van a aprobar con las propuestas de modificaciones en relación con los socios pues ya nos lo ha comentado Enrique había una serie de preocupaciones que afectaban tanto a la baja de los socios como al régimen disciplinario estas materias fueron reformadas respecto de la baja de los socios pues lógicamente distinguiendo la baja de aquellos supuestos de régimen sancionador que puedan dar lugar a la expulsión pues había una preocupación de cómo coordinar un hecho y es a la hora de reembolsar las aportaciones al socio que solicita la baja teníamos por un lado la posibilidad de tener en cuenta que TROPS frecuentemente tiene una lista de espera para entrar la sociedad lo que facilita que como un primer paso una vez que la baja se ha calificado se pueda dar lugar a una transmisión antes de que la propia organización reembolse las aportaciones a los socios de baja de manera que se establecieron como dos periodos un primer periodo inmediatamente posterior a la eficacia de la baja en el que automáticamente si había lista de espera los socios se les facilitaba la información y entre ellos se realizaba la transmisión sin que aquello ocasionase a la organización ningún gasto una vez que transcurre el periodo de tiempo previsto en los estatutos y que esa baja haya tenido lugar pues establecían unas reglas muy concretas y que fueron objeto de bastante debate sobre cuál debía de ser el criterio para la liquidación y para por tanto la devolución de las aportaciones a los socios junto a esta revisión del régimen de las bajas coordinando esa doble posibilidad transmisión de participación del reembolso por otro lado se dedicó mucho tiempo como antes indicaba a la reforma del régimen sancionador de los socios se actualizaron los estatutos no solamente en cuanto a las sanciones su cuantía sino que se hizo una revisión de las faltas que podían dar lugar a las sanciones y también se revisó con detalle todo lo que era el régimen del expediente sancionador que podía dar lugar a sanciones leves o sanciones graves como la propia excursión de la organización en todo este debate hay que tener en cuenta que detrás están esas preocupaciones que los socios transmiten a quien va a realizar esa labor de asesoramiento jurídico y acompañamiento de cuáles son las faltas y que causan un mayor perjuicio a la organización aquí por mucho que tratándose de una organización de productores exista una obligación clara de los socios de entregar toda la producción a la sociedad era evidente que el incumplimiento por parte de algunos socios que en momentos puntuales podían tener la tentación de acudir a unas ventas más beneficiosas eso perjudica mucho a la organización con lo cual se tuvo muy en cuenta tanto para tipificar las faltas como para revisar el régimen relativo a esa entrega de la producción en los estatutos dándole una identidad diferenciada del régimen sancionador por ejemplo en la SAR los socios en un momento determinado pueden por decirlo de alguna manera no entregar un 10% de la producción bueno pues en los estatutos se ha establecido un régimen muy detallado de en qué supuestos en qué requisitos y con previa autorización de la Junta Rectora puede no entregarse una parte de la producción hacia ese límite del 10% para facilitar todo este sistema lo que se llegó a establecer fue un marco temporal con unos plazos para que con una antelación suficiente la Junta Rectora tuviera en cuenta las solicitudes y las previsiones que había de producción para el año siguiente algo esencial para la planificación del negocio bien pues de esa manera se estableció el sistema se establecieron los plazos y formalidades para la solicitud y se detalló qué tipo de variedades eran las que podían ser objeto de ese 10% que los socios previa autorización podían excepcionalmente destinar a la venta directa bueno junto a estos temas nos encontramos con otros también importantísimos que fueron objeto de reforma una de las diferencias que encontramos entre las cooperativas y la SAT es que en las cooperativas como todos sabéis no hay propiamente un derecho al beneficio sino el derecho al retorno con todas las particularidades que tiene en el caso de la SAT sí puede haber un derecho al beneficio y fue objeto de debate entre los miembros de la comisión cuál era el sistema óptimo de hacer llegar a los socios ese beneficio y el criterio de reparto aquí se llegó como resultado a una cláusula estatutaria en la que el beneficio se reparte a los socios en función de dos criterios distintos pero que son claramente incentivadoras de la participación del socio con la entrega a la producción por un lado el 50% de los beneficios se repartían en función de las aportaciones económicas de los socios a TROPS y el otro 50% restante se reparte entre los socios en función de la producción entregada por cada uno de los socios proporcionalmente a TROPS por lo cual decía pues es un sistema original pero completamente adaptado a las preocupaciones y a las necesidades de la organización siguiendo con ese problema relativo a la fidelidad o a fomentar más que a fomentar la fidelidad y la identidad del socio también se vio muy oportuno establecer de manera expresa en los estatutos un deber de no competencia del socio de manera que el socio no puede dedicarse simultáneamente a cualquier actividad que sea concurrente a las actividades de la organización cooperativa y particularmente de cara a la participación del socio con su voto en las asambleas se establecieron y se regularon en los estatutos cuáles eran los supuestos de conflicto de interés en los que el socio debía abstenerse y no ejercitar su derecho al voto se refiere a los supuestos tradicionales en los que concurre un interés personal con la cooperativa en este caso con TROS que realmente se refieran por ejemplo al reconocimiento de derechos económicos al socio a temas relativos a un expediente sancionador al socio es decir los clásicos también en el proceso de revisión de los estatutos se trataron de matizar algunas cuestiones como por ejemplo disfunciones que podían aparecer en las versiones anteriores de los estatutos respecto a la figura de los socios no productores bueno pues los estatutos actuales fruto de esta reforma deja muy claro que los socios no productores no pueden votar en ninguno de los acuerdos que tengan que ver con la organización de la organización de producción es decir de la actividad productiva de de trots así como tampoco en la en las decisiones que tienen que ver con la junta rectora o ser miembros de la junta rectora esto en relación con los con los socios y si luego hay alguna pregunta pues la atenderemos a lo largo del debate siento de tener que ser tan concreto pero es la única manera de poder dejar tiempo luego para que planteéis las cuestiones sobre las que tengáis interés en relación con la asamblea pues quizá uno de los puntos fundamentales fue junto a la regulación del derecho de voto y conflicto de intereses al que me he referido pues concretar un poco las materias que son competencia de la asamblea por ejemplo los estatutos anteriores no se referían aunque viene de sí que es competencia de la asamblea y no de la junta rectora lo que tiene que ver con una fusión una extisión bueno pues eso se puso ahí pero también se aprovechó la oportunidad de la reforma para establecer claro que cualquier decisión que afectara a activos esenciales de la sociedad tenía que ser tratada en la propia asamblea y se llegó a un consenso sobre que podíamos considerar activo esencial a cualquier operación o inversión que afectara a un importe del 10% del patrimonio de la sociedad en el caso de la junta rectora y su régimen jurídico pues ha apuntado antes Enrique alguno de los temas que tuvimos que tratar y trabajar después de debates que fueron muy enriquecedores realmente para un asesor la oportunidad de trabajar con una comisión y escuchar a los socios es muy enriquecedor se aprende mucho y acerca a la realidad que si no fuera por los comentarios del cliente es imposible acertar con ello bien aquí como decía Enrique pues se reformó todo lo que tenía que ver con el nombramiento de los miembros de la junta rectora con los plazos de duración del cargo pues al final se llegó a un consenso sobre que las reformas del órgano debían de ser reformas que afectaran no me refiero a reformas sino a renovaciones en los cargos que afectaran al bloque y conjuntamente a todos los miembros de la junta rectora frente al sistema que ha expuesto antes Enrique que venía aplicándose con anterioridad y para ello también se revisó el proceso electoral con decía resolviendo cuestiones que hasta ese momento no estaban recogidas en los estatutos como que las candidaturas tenían que ser únicas cuál era el plazo y la forma de presentación de las diferentes candidaturas qué información tenía que incluir y además se establecieron cuáles eran las condiciones para poder presentarse a la junta rectora como candidato a ocupar los distintos puestos y ahí la verdad es que sí hay temas realmente innovadores por ejemplo TROPS realiza y se plantea realizar formación para directivos con lo cual el haber participado en esos cursos y en esas actividades de formación puesto que van dirigidas precisamente a los actuales y futuros directivos de la entidad pues parecía un requisito necesario para ello también y tratando de resolver el evitar que quien acaba de entrar en la sociedad sin conocerla pase a formar parte de la junta rectora y estar tomando decisiones sin conocerla todavía suficientemente a la sociedad bueno pues también había que tener un mínimo de permanencia antigüedad de cinco años bien candidaturas únicas para fortalecer el trabajo en equipo para evitar que dentro de la junta rectora se puedan dar problemas de no estar trabajando todos en la misma línea una cosa es el diálogo otra cosa es la manifestación de las opiniones el debate y otra cosa es que puedan existir conflictos por haberse montado la junta de una manera espontánea o coyuntural bueno pues con una candidatura única donde ya se indica quienes son las personas que se postulan para cada uno de los cargos dentro de la junta pareció lo más conveniente pero aquí por esos problemas que comentaba antes Enrique en relación con los socios con la participación de familiares eso era lo más obvio si se llegó también a una reforma con mucho detalle de todo lo que tiene que ver con el régimen del conflicto de interés que afecta a los miembros de la junta rectora esto es algo que es materia propiamente estatutaria y para ello se incluyeron dos nuevos artículos en los estatutos artículos que se referían al primero de ellos a los supuestos que se consideraban de conflicto de interés donde el miembro de la junta rectora tenía que abandonar la sesión y no podía votar ni intervenir y también se indicaba quienes se consideraban a estos efectos personas vinculadas del miembro de la junta rectora distinguiendo entre personas físicas miembros de la junta rectora y el supuesto que se podía dar de personas jurídicas porque también hay varias personas jurídicas socios entonces en ese sentido y solo por poner algunos ejemplos de los conflictos de interés que han quedado tipificados en los estatutos me refiero a la realización de transacciones por la sociedad por parte del propio miembro de la junta rectora a la utilización del nombre de la sociedad de invocar su condición de miembro de la junta rectora a hacer uso de activos sociales incluir la información es decir solicitar autorización al uso de activos de sociales oportunidades de negocio obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad por actividades que tienen que ver con la sociedad es decir aquí se mezclan prohibiciones y situaciones de claro conflicto y por terminar el catálogo incluye más pues por ejemplo cualquier decisión relativa a la contratación de un familiar ¿quiénes son las personas vinculadas? pues cónyuges ascendientes descendientes y personas con análoga relación de afectividad por ejemplo parejas convivientes de hecho pues también estarían incluidas de esa manera pues los estatutos cumplen también con esa función pedagógica tipificadora y por supuesto transmiten valores sobre la transparencia y la seguridad que se le quiere dar a los socios bien vamos ya para terminar en esta breve intervención a referirnos a algunas cuestiones relativas a la asamblea en la que se van a modificar los estatutos bueno pues lo primero que todos nosotros tenemos claro sobre todos los juristas es la importancia de que en el orden del día quede muy claro cuál va a ser el ámbito de la modificación de los estatutos a estos efectos considero que no sería adecuado incluir un punto del tipo de modificación de los estatutos sin más bueno es conveniente y yo diría preceptivo indicar propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos dos puntos y el socio además de la información que se le vaya a poner a disposición con la propia convocatoria las propuestas por escrito que van a ser sometidas a su consideración el socio solo con el orden del día ya sabe qué es lo que se va a modificar y puede interesarse sobre cuál es su criterio sobre esos puntos pero no es solo importante la determinación del orden del día establecer con claridad qué es lo que se va a modificar poner a disposición de los socios toda la información preceptiva también es muy importante pensar en la propia asamblea y cómo se va y debe desarrollar esta una cuestión para no alargarme con explicaciones no se puede pretender aprobar o someter a aprobación la reforma en bloque en el caso de la asamblea el día de su celebración se votaron por separado cada uno de los artículos que se iba a modificar cada una de las propuestas sobre el mismo esto además responde a las tendencias más actuales sobre derecho de sociedades vea ser la ley de sociedades de capital que habla que cuando son modificaciones de artículos distintos que se sometan a votación por separado además también permite al socio el poder apoyar unas propuestas y discutir otras y por otro lado pues en este caso salieron adelante todas pero podría ocurrir la circunstancia de que de 15 o 20 artículos que se vayan a modificar haya 17 sobre los que exista consenso de los socios y se aprueben con las mayorías previstas en los estatutos sin ningún problema y en cambio nos encontramos con tres que se rechazan una votación en bloque o esa presentación al margen de las cuestiones que acabo de comentar podría motivar que se rechazara simplemente porque no se está de acuerdo con una parte de la modificación propuesta bien pues hasta aquí y siento si ha sido de manera precipitada porque no disponía de mucho tiempo alguna de las cuestiones que quería transmitiros y sin más doy la palabra a Tomás por ser un debate y poder pasar a atenderos a continuación muchas gracias No, gracias a ti Fernando bueno, gracias a ti y gracias a Enrique yo creo que ha estado fenomenal a mí me ha gustado mucho y ahora pues nada tenemos unos minutos todavía para debate si alguien quiere hacer alguna pregunta pues escribirla en preguntas y respuestas en el chat escribirla pero mientras que alguien se anima o no yo me he apuntado dos sin ánimo de ser de ninguna maldad pero a ver si respondéis el ahora veis esto es vamos a ver esto es el día a día de todos los días de las cooperativas la obligación de entrega del 100% además ha hecho mucho un tapio antes Enrique en su exposición de que hay que entregar el 100% de la producción de los socios la realidad en algunas cooperativas es que pues no dan la totalidad la totalidad de su producción además haciendo algunas piruetas como poner alguna finca en nombre de su hermano o su primo o su hijo para evitar precisamente al 100% pues yo quería preguntaros esto claro porque algunas cooperativas a las que pregunto pues me dicen mira Tomás es que por la paz social me alegan por la paz social miramos un poco para otro lado o sea dejamos que haga el socio por mantener un poco la paz social yo no sé si esto lo habéis considerado mantener paz social o tal o se debe ser muy estricto en este tema para bueno para conseguir los objetivos que antes nos ha nos ha expuesto Enrique ¿no? Muy buena pregunta Tomás perdona el compromiso Enrique perdona no estás obligado a contestar que va que va que va yo te contesto encantado mira la paz social no puede ser la excusa que nos pongamos para no para no ser diligentes con exigir el 100% mira a nosotros hay socios que de vez en cuando venden algo o parte de su producción fuera en caso de que sea una parte significativa o notemos que nos hace algo de daño en el mercado y en eso te digo que tenemos la piel muy fina le abrimos expediente y todos los años abrimos expedientes te dan sus explicaciones unas más unas las entiendes porque mira desgraciadamente en este país existe la fórmula impositiva de los módulos existe el dinero negro y nosotros por ejemplo ese es un un aspecto que a nosotros nos hace daño nos hace daño nosotros obviamente tenemos cero euros en dinero negro y hay momentos en que un socio prefiere vender a cualquiera cualquier precio que vendernos a nosotros o por motivos profesionales uno tiene un despacho profesional y un operador le hace un compromiso que no le contrata sino tal hay casos no somos no somos radicales a mí quizás me gustaría serlo más pero tenemos un porcentaje de fidelidad muy alto a mí cuando alguien me dice es que ese socio tuyo está vendiendo fuera primero se está perjudicando porque seguro que recibe menos de lo que nosotros le damos y segundo se expone a que a final de año espera perdóname me voy a apagar la pantalla segundo se expone a que cuando labramos expediente le echemos y salga muy perjudicado pero los bares hacen mucho daño los amigos los corredores la cooperativa suele ser en nuestro caso la única organización de productores del sector tropical la única que hay dedicado solo al tropical somos nosotros y nosotros ya te digo yo que crecemos en números de agricultores de 10 a 15 todas las semanas ahora en esta época no es así durante todo el año pero en esta época cada año podemos sumar ciento y pico agricultores nuevos si nosotros subimos en agricultores es que otros bajan entonces claro los otros para que su negocio no se les vaya a pique con su bolsillo están dispuestos igual en una oportunidad a perder dinero para ganar por otro lado o no tienen miedo o vergüenza para engañar al agricultor nosotros tenemos un fair play en todas las líneas en las que actuamos y con todos los agricultores iguales y trasladamos el precio del mercado siempre no especulamos esas armas no las tenemos contra nosotros las cooperativas si las aplican entonces las cooperativas tenemos que ser súper responsables y el socio que juegue con nosotros tenemos el enemigo en casa hay que echarlo hay que escucharle pero nosotros todos los años ahora por ejemplo en mayo vamos a abrir otro todos los años revisamos y abrimos expedientes y algunos vamos a decir te dejas engañar pues igual sí pero cuando es un tema menor da igual la paz social nosotros a los agricultores que eran los más importantes de TROPS o que se creían los más importantes los hemos echado porque era era el enemigo de casa y realmente ese es el gran enemigo que tienen las cooperativas los socios que utilizan a la cooperativa para sus fines es como esa frase que utilizó la porta el otro día o de famosa de Kennedy no pienses lo que la cooperativa puede hacer por ti piensa lo que tú puedes hacer por la cooperativa realmente es muy importante ese tema yo no sé si hay alguna cooperativa que no tenga ese problema yo creo que todos lo tenemos y es un problema que lo tienes que tratar y atajar y ser riguroso casi un tema más de voluntad que en este caso de estatutos porque los estatutos los puedes tener reflejado perfectamente pero si no los llevas a cabo es complicado si no los aplicas en ese sentido es que la confianza en el socio está muy bien pero es necesario el control es necesario un control férreo y no mirar para otro lado porque eso que hoy no pasa nadie mirar para otro lado mañana puede ocasionarte problemas realmente graves y afectar la propia viabilidad te voy a poner un caso muy claro y concreto nosotros ahora estamos en la parte final de la campaña del aguacate este año por las razones climatológicas la campaña es mala de producción y seguramente casi todo el aguacate que queda ahora en el campo es de agricultores de tropas a los agricultores de tropas les están haciendo unas ofertas de precio no lejos del mercado mucho más de forma que todas esas ventas seguro que no cumplen la ley de la cadena porque venden a pérdidas en muchos casos pero claro igual para un operador es cuestión de estar en el mercado no estar ahora va a perder dinero en marzo y en abril pero igual lo gana seguro que lo gana en los meses precedentes o en los posteriores en los agricultores que están en su finca en su entorno dicen ¿a cómo está el precio? y dicen no pues estará entre dos y dos y medio y otro dice yo te ofrezco cuatro porque el mercado está así y la cooperativa no se entera para un agricultor es muy complicado hay muchos que vienen y atienden tus explicaciones y las siguen otros no y ese que venda ahora su fruta afuera a nosotros nos hace mucho daño porque contamos con esa fruta para estar en el mercado ese tiene claro un expediente y el año que viene pues que lo venga todo a esos comercializadores maravillosos vale muchas gracias por la claridad tendría que escuchar esto muchas cooperativas también bueno algo de preguntas que hay por aquí por el chat auxilio textual dice veo que habéis optado por utilizar los estatutos para regular las relaciones socio-sat ¿no habéis contemplado la opción de un reglamento de régimen interno aprobado por la asamblea general? ese es un debate que también hemos tenido previamente yo creo que en esta ocasión salió pero muy de pasada Fernando tampoco somos una empresa no podemos tener o pidamos nosotros unos reglamentos que nos den una rigidez que no nos permitan actuar las cooperativas como he dicho antes tenemos una ventaja comercial clarísima somos los productores y llegamos al mercado directamente pero tenemos podemos tener una lentitud en la toma de decisiones si hacemos si nos ponemos demasiados procedimientos internos aquí por ejemplo yo ahora mismo soy el gerente bueno director general porque ya tenemos varias empresas que suena más pero pero me dan mucha mucho campo para que yo decida cosas obviamente yo todos los meses al consejo le doy con claridad un informe de cómo vamos no vamos qué hemos hecho qué no qué cosas extraordinarias se han hecho pero si todo lo tuviésemos 100% reglamentado el mercado cambia día a día vemos que salen cosas nuevas constantemente si tenemos que esperar a una asamblea para cambiar las cosas nos sacan del mercado los estatutos tienen que ser tienen esa es la dificultad hacerlos muy bien para que marquen muy bien el camino pero que nos dejen margen de actuación hacia el mercado el reglamento los reglamentos en un hay momentos en que nos alegraría tener un reglamento que tenga muy definido cómo actuar pero en la mayoría de los casos seguramente fuese un 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 hándicap gracias os hago otra más a ver si tenemos un pelín de tiempo dice buenas tardes muy interesantes ambas aportaciones realmente práctico quisiera preguntar si a raíz de la pandemia se han planteado nuevas posibilidades de modificación de los estatutos por ejemplo se han notado que más socios ante las dificultades han acudido de vender fuera tema de confianza etcétera bueno es un poco lo que acabas de comentar Enrique ahora mismo sí no realmente nosotros en la pandemia no afortunadamente ha habido de buena demanda de nuestras frutas hemos funcionado bien me ha sorprendido que nosotros tuvimos nuestra asamblea general la ordinaria en septiembre y y y y y y y vinieron ciento y pico personas a mí me sorprendió yo pensaba que iban a venir bastantes menos y realmente no hemos notado cambio el único podía ser prever las las reuniones de consejo de asamblea por vía telemática o mixtas o tal pero en el sentido en la falta de confianza o no no hemos tenido ningún no hemos notado nada realmente ahí el nivel de compromiso y de confianza del socio yo creo que lo tenemos a un buen nivel precisamente por estar súper preocupados por ser transparentes y tener muy buena comunicación con ellos y en este sentido yo creo que esas son las claves vale gracias hay otra más pero es es reiterativa con lo que vamos a contar de régimen interno o sea por aquí no hay más yo casi voy a terminar con una sola porque está bueno llevamos ya tiempo trabajando en ello de actualidad ponemos aquí la confirmación que es el tema del relevo general nacional y habéis comentado ambos que en los estatutos está contemplado que no pueda ser un socio que se incorpora nuevo pertenecer al consejo rector tiene que pasar una serie de años entonces os quería preguntar si esto no va un poco en contra de ese relevo para que los consejeros sean si incorpora gente joven normalmente en las cooperativas los consejeros son bastante mayores no sé si eso lo tenéis no conozco el caso de todos lógicamente pero no sé si eso a lo mejor es un freno para que los jóvenes se quieran dar paso a formar parte del consejo yo puedo contestar pero me gustaría que empieces tú Fernando si te parece que nos planteas una cuestión que tiene dos ámbitos distintos por un lado está el relevo generacional y la necesidad de incorporar nuevos socios a las cooperativas y por otro está el tema de la gestión y la profesionalización o formación de los gestores que necesitan un periodo que alguien que no conoce una organización por temas coyunturales pueda ser que lidere esa organización es un riesgo en sí mismo el establecer un periodo mínimo de cinco años salvo que haya alguna limitación en la ley autonómica aplicable es conveniente y no está en ningún momento pretendiendo ser un obstáculo para la entrada de jóvenes y de hecho en este caso concreto Trox no tiene ese problema o sea en Trox se están incorporando como explicaba antes Enrique constantemente nuevos socios ahora el incentivo para la entrada de nuevos socios pues es un problema del sector es un problema que además muy recientemente desde la confederación habéis hecho un esfuerzo hicisteis un estudio una guía en la que tuve el placer de participar y como resultado de la misma y aportaciones de diferentes colegas pues establecieron un diagnóstico sobre las causas y unas posibles soluciones iría más por ahí que por el tema de la gestión la gestión cuanto más experimentada mejor lo que no significa que el hecho de que por las estadísticas y encuestas que se hicieron para esa guía salieran resultados que no son los ideales la edad media de los consejos de lectores es muy alta pero entre esa edad media alta y tener gestores con 23 años pues que queréis que os diga yo casi prefiero ir a un punto medio donde la experiencia y el liderazgo pues sea por personas que tengan más conocimientos pues muchas gracias yo os tengo que vamos a terminar ya a mí como me está gustando mucho me quedaría mucho más hablando con vosotros y preguntando pero bueno para nuestros estudiantes que estaban conectados pues tampoco les vamos a hacer eso así que nada yo os agradezco muchísimo a los dos pues sobre todo la claridad con lo que habéis expuesto el tema de hoy que puede ser un tema muy arduo pero yo creo que habéis tocado los temas de una manera muy sencilla muy práctica creo que se ha entendido perfectamente por todos y os agradezco este ratito que habéis pasado con nosotros y nada encantado de que hayáis participado y hasta pronto bueno muchas gracias ha estado fenomenal y a vuestra disposición hay que ser claro para que las cosas se entiendan muchas gracias muchas gracias gracias un placer compartir con vosotros hasta luego adiós gracias a todos hasta luego y y ¡Gracias!